Señores, esto de Chumel Torres, esta famosa invitación de Chumel Torres al foro de la Conapred, le salió bastante caro, y es que no es el tema, creo que vale mucho la pena retomar esta parte donde ahora ya todo el mundo sabemos que Chumel ya se disculpó. A los que no sabían, bueno, wherever tomorrow salió a defenderlo y llamó a todos los detractores de Chumel, Nacos, Codos Grises, pero aquí el asunto es más allá, porque el presidente de México ya dijo que la Secretaría de Gobernación es quien pudiera combatir la discriminación y quitar a la Conapred. Algunos, ojo, algunos opositores ya comenzaron a hacer campaña en contra de esto, diciendo que el presidente quiere ser autoritario, quiere seguir quitando las instituciones que le afectan, pero ojo, no es eso, era una institución que, válgame Dios, repleta de amiguismo, una vez más se descubren las cloacas, carroñeras y sopilotes, que en la nómina, en el sueldo natural, tenían 17 mil pesitos, pero vaya joya de dato hemos encontrado. Se los comparto en cuestión de minutos, señoras y señores, si me lo permiten, y sin más que decir, vamos a invitarlos para que me regalen su respectivo like en este video, agradeceré como siempre su suscripción al canal y que activen la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta gran comunidad y sobre todo reiterarles mi agradecimiento por todo ese apoyo que siempre nos brindan. Muchos likes para que el YouTube le avise a las demás personas que estamos activos con un video, con video nuevo. Señoras y señores, va la porra para todos estos white chickens que se creen de los grandes monarcas del país. Ay, para Chumel, para wherever, y para todos estos carroñeros o pilotes, youtuberos oportunistas. Venga, vamos para allá. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso y afectuoso, saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy muy bien y que su día pinte de rechupete. Ya lo decía el presidente de México en la mañanera, pues oye, qué poca mamá por parte de esto. Yo, literal, le dio unas cátedras a Chumel Torres. Hay quienes quisieron defender con el argumento de que a la gaviota de piruja no la bajaban, al igual que su hija, se rolaban el pack, que a Peña Nieto le pusieron el copete si nunca anduvieron de chillones. Bueno, hay que ver que son dos posturas muy diferentes. Estamos hablando de un foro donde justamente se va a hablar del clasismo, de la discriminación y Chumel Torres, digo, pues es un impulsor de primera del clasismo, del racismo. Creo que no tiene cavidad el asunto en el que Chumel Torres se metió por esta situación, porque no fue nada más, bueno, pues no me invitan, no me aceptan. O sea, le caló tanto en el ego a Chumel Torres que realmente mostró su verdadero yo a través de sus tweets y esta campaña que intentó hacer en contra del presidente López Obrador, mofándose, realmente sacó esa frustración de manera personal ante el asunto. Creo que hubiera sido más valiente desde un principio decir, bueno, acepto, muchas gracias, ni modo, pues ya habrá algún otro lugar donde pueda tener cavidad, ¿verdad? Sin embargo, le destapó esta situación una cloaca, que yo creo que es lo único que le agradecemos a Chumel Torres, ¿no? Que haya destapado esta cloaca, que ya nadie, yo no, no, ni cuenta me daba de la Conapred, yo pues que ya ni existía esta onda, ¿no? Pues miren, AMLO pone en la mira a la Conapred, seguro podría combatir discriminación. Luego de que se vino todo este revuelo de Chumel Torres, dice, ¿a quién se le ocurre invitar a tremendo clasista y racista? La Conapred no aguantó presión y canceló el evento. Chumel dice que es una víctima del odio en redes. Mira quién lo dice. Aquí está, miren, lo que se ha destapado en esta cloaca, señores, de la Conapred. Fíjense nada más. Sí, y que la Secretaría de Gobernación se encargue de esto. Está realmente, es la declaración del presidente de México, señoras y señores. Claro que se tiene que combatir el racismo y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia, un instituto para adultos mayores, un instituto para personas con discapacidad, un instituto para la radio o la televisión, un instituto para la regulación energética, otro para la regulación del gas, otro instituto para la transparencia, otro instituto como este. El jefe del Ejecutivo consideró que fue un exceso crear tantos organismos autónomos independientes que solo sirven para obtener presupuesto y con pocos beneficios al pueblo. Vean esto. El presidente de la Conapred tiene un sueldo simbólico natural que está entre la media de los mexicanos. Diecisiete mil pesitos su sueldo. Dirá usted, bueno, pues para ser un presidente de una institución federal, pues está bien, pero en su recibo aparece una compensación mensual de ciento veintiocho mil novecientos trece. Ciento cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos es su percepción mensual bruta. Esto del presidente, el director, usted veía su recibito de nómina, decía sueldo catorce mil. Ah, bueno, decente, pero tiene una compensación de setenta mil. Hablamos que el sueldo más jodido es el de veinticinco mil varos y ya de ahí para abajo, pues el que menos gana son siete mil. Imagínese, 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 este, ¿qué hará este que no sé qué hace? Pero son veinticinco mil millones de pesos en cinco años tan solo para seis personas. Fue un exceso crear tantos organismos autónomos independientes. Ayer se pensó que o no tenía información suficiente o estaba yo simulando cuando dije que no sabía de la función de un organismo suficientemente para combatir la discriminación. Pero yo pregunto, ¿sabían que existía ese organismo? ¿Sabían los mexicanos del CONAPRED? Y ya me enteré, lo crearon durante el gobierno del expresidente Fox y la gente no sabe que existe. Pero todos consumen presupuesto, recrearon muchos de ellos para simular, entonces sí necesitamos hacer estas reformas en el caso de los fideicomisos. Y ojalá podamos achicar, reducir todos estos aparatos, suprimirlos y que la Secretaría de Gobernación, que tiene que ver con los derechos humanos, se haga cargo. ¡Toma la papaya de Celaya! Se les puso difícil al CONAPRED, le salió carita la invitación de Chumel Torres. Sin embargo, Wherever Tomorrow salió a defenderlo, promueve el racismo y llaman nacos codos grises a detractores de Chumel. Vamos a ver justamente donde está Wherever Tomorrow comentándole a los seguidores en Twitter. Aquí está en la parte final de esto, miren. Usar la palabra naco en pleno 2020, México tiene las figuras públicas que merece sin duda. Y codos grises, todavía les llama este personaje denominado Wherever Tomorrow. Que la verdad, señores y señores, nomás el recuerdo le quedó. Yo creo que está sacando parte de su frustración, porque de haber sido el dios del internet, terminó siendo, este, no, ya, desapareció. Y aquí está finalmente, señoras y señores, la disculpa de Chumel Torres. Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a Beatriz Gutiérrez, por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre, y no quiero hacerle enojar, aquí va. Claramente no pensamos, ni yo ni mi equipo, que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijo por lo hecho. Y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se le respeta. Chums. Ah, pues se le vino encima. La banda no aceptaron las respuestas. Hasta el momento de la grabación, la doctora Beatriz Gutiérrez no ha hecho tampoco ningún señalamiento, ¿verdad? No ha respondido, ni mucho menos. Sin embargo, usted es el experto. Válida la disculpa de Chumel Torres. Tardía, simplemente la está ofreciendo porque se le salió de control todo esto. ¿Cuál es tu punto de vista? Me encantaría que, por supuesto, me lo comentaras en la cajita de opiniones. Entonces, agradeceré como siempre tu respectivo like, agradeceré tu suscripción al canal y una vez suscrito, actives la campanita de notificaciones. Sin más que decir, señoras y señores, disfruten, por supuesto, de este excelente día. Voy a leer cada uno de sus comentarios. Agradeceré, por supuesto, a todos los que nos ayudan a compartir, desde luego, cada uno de estos contenidos en sus diferentes redes, en sus diferentes plataformas, para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, sepan de este tu canal favorito. De verdad, yo no sé qué hacen estos de la CONAPRED con estos sueldos, pues creo que están arriba del tabulador, o sea, ya la percepción está arriba de la que recibe el presidente de la República. Otra institución más que en cinco años, veinticuatro, imagínate con esta millonada que hubiéramos, que podemos hacer, y sobre todo en esta época que se ocupa el billetito. Pues bueno, ahí está, señoras y señores, pasen a bonito, que sigan disfrutando de su rico día. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.